Sí, la cuaresma siempre es un momento importante para la Iglesia, ya que señala el tránsito, el medio para llegar a la Pascua. Las actividades propias las señala la riqueza de la Iglesia, que es, en primer lugar, el ayuno, la oración y la limosna, como parte de una espiritualidad que nos lleva a prepararnos a las fiestas pascuales. Estos tres elementos se unen en distintos momentos de la etapa cotidiana, y en esa cotidiana edad se da la impronta, la marca del tiempo que nos señala la Iglesia. Los viernes, con la abstinencia de la carne, le provoca al hombre, no solamente la privación de algo, que si bien es cierto que está caro y no es una privación voluntaria, es hasta necesaria, pero coloca al hombre en una mirada de trascendencia, ya que me privo de algo para que alguien no padezca, algún sufrimiento, en este caso, a la persona más necesitada. Sucede lo mismo con la oración, porque es un tiempo en donde la Iglesia coloca momentos para que tengamos la posibilidad de orar y que seamos una Iglesia orante en preparación, en marcha, una Iglesia peregrina. Y la limosna que nos ayuda a vencernos a nosotros mismos en todo aquello que es superficialidad, que son gastos a lo mejor superfluos, para ver la necesariedad de algo más profundo. Entonces, el tiempo de la cuaresma siempre va a significar un momento especial en donde el creyente se une a toda la Iglesia en prácticas de santidad, porque es la búsqueda de un espíritu novedoso. Acá surge mucho la solidaridad y la alegría. No tiene que ser solamente un momento de tristeza, por más que los colores litúrgicos y los arreglos en los templos han sido ya, digamos, suspendidos en su expresión de belleza, porque no se canta el gloria, no se canta el aleluya, tenemos ornamentos morados, no blancos, las mismas flores se van aminorando en los templos para dar lugar a la sobriedad, pero esto me lleva al pensar que luego tendré el momento de esperanza. Y nos da también la posibilidad de una autoreflexión, una autocrítica muy profunda, ¿no? Porque el hombre no es solamente trabajo, proyectos, anhelos, situaciones que se van desencadenando hacia adelante, sino también es mirada agradecida al pasado. Entonces miro mi historia a la luz de la fe y miro cómo la Iglesia ha colaborado y ha dado muchísimo al crecimiento de los pueblos, a la educación, a la salud, a las cuestiones propias de acciones de solidaridad que se hacen en todas las comunidades locales, 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 que se hacen en todas las comunidades locales,